La Universidad Pedagógica Nacional asume el reto de la acreditación institucional, evidenciada en la calidad de sus procesos de docencia, investigación y proyección social, orientada hacia la formación de maestros para una Colombia en paz. El proceso de acreditación es la responsabilidad de la universidad frente a su compromiso misional y al posicionamiento en el contexto nacional como una institución líder en el ámbito educativo y pedagógico. En noviembre del año 2013, el Consejo Nacional de Acreditación visitó la universidad y señaló algunas recomendaciones las cuales hemos cumplido. Ponte la 10 por la universidad que queremos. Esta jornada es una iniciativa que nace de los estudiantes de acá de la Universidad Pedagógica Nacional con mucho respaldo y solidaridad de los compañeros trabajadores y profesores. Cada vez se ve mucho más decadida la universidad, entonces es por ello que nosotros también le queremos poner nuestro grano de arena, entonces para que la universidad tome una nueva cara. Este ejercicio es por la universidad que todos queremos. Porque además de que nos permite conocernos y reconocernos, nos permite compartir experiencias y momentos que van a ser claves para el futuro de la universidad y de la educación en esta institución. También nos estamos dando cuenta de que de verdad la universidad va a ser para la comunidad y no va a ser una administración que esté alejada. El solo hecho de traer la rectoría de nuevo a la 72, quitar la puerta del búlper del P. Conclusión de todo esto, creo que es nuestro paso y es nuestro deber como educadores empezar a transformar también nuestra casa y nuestro estar acá. Es empezar a mostrar que sí queremos hacer las cosas y que sí las podemos hacer cuando todos deseamos hacerlas. Quitaron el techo antiguo que era el original desde el año 89 y logramos después de tantos años un techo completamente nuevo que es de termo acústico y instalaron 15 lámparas nuevas por la iluminación. También hicieron un trabajo aquí en la tubería y abajo en la caldera. Para transformar la infraestructura de la universidad se requirió intervenir los baños de todos los edificios de la calle 72 mejorando las instalaciones hidráulicas, la presión del agua y la batería sanitaria para tener unos servicios adecuados. Tenemos nuevos salones, tenemos biblioteca, tenemos salas de sistemas con nuevos equipos y con internet. Nos traen los almuerzos a la sede, eso era algo que no sucedía antes y la cafetería que se administraba por estudiantes. Académicamente, contar con una sede en mejores condiciones contribuye mucho ya que nosotros trabajamos con el cuerpo y necesitamos espacios amplios, necesitamos pisos estables y espacios con buena acústica. Para la construcción de Balmaría, la nueva sede para la universidad se celebró en 2003 el contrato de empréstito Crédito Fin de Ter para la primera fase. En 2014 se aprobó la emisión y cobro de la estampilla Pro-UPN y en 2015, con la apertura del concurso de méritos para la contratación de los estudios y diseños de ingeniería se construirán 18 aulas gradería, una cafetería y otras obras de urbanismo a partir de diciembre de este año. En 2013 se incrementó el número de docentes de planta a través de un concurso para asignar 29 plazas, vinculando 9 de ellos en 2014. En 2015 se hará un nuevo concurso para 35 plazas tiempo completo, mientras se generan las condiciones académico-administrativas pertinentes para realizar una nueva convocatoria docente de 35 plazas en 2016. La universidad ha consolidado un cuerpo docente de profesores ocasionales de tiempo completo que participan en todos los procesos académicos y representativos de la institución. Genial, está muy bonita, está bien bonita, está bien chévere. Hay que mirar, hay que conocerla más a fondo. Es un lugar muy amplio y hay mejor luz. Estar acá es muy acogedor. El color, igual las instalaciones, las puertas, hay más mesas en la parte de los enchufes para apretar los computadores. Hay nuevas cositas como ya el centro de tesis. Esta es la sala multimedia. Hay 62 equipos a disposición de todos los estudiantes, donde los estudiantes pueden ingresar a hacer verificaciones de sus trabajos. Uno encuentra los documentos que necesita, porque encuentra la información, las fuentes necesarias. No sé, puede construir como un argumento más chévere. La Biblioteca Central de la Universidad, junto con las Bibliotecas Satélites y los Centros de Documentación, cuentan con 64.818 ejemplares de libros, 42.696 ejemplares de revistas, 11.240 ejemplares de documentos, 1.094 ejemplares de CDs, 13.134 tesis, entre más de 150.000 ejemplares disponibles a través del COA Library System, el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas para el manejo y la administración de préstamos, estadísticas, gestión de usuarios, catalogación y acceso a bases de datos. La red de bibliotecas también cuenta con registros a múltiples bases de datos en demostración, como e-libro, IEEE Explore Digital Library, Naxos Sheet Library y PsychoDoc, o por suscripción como Academic Search Premier, Education Research Complete, English Language Learner Reference Center, Education Research Information Center, International Bibliography of Theater and Dance, y Omnify Full Text, que contienen amplios materiales en educación e investigación especializada en el área, así como la base de datos EasyWeb of Science, para docentes y estudiantes del doctorado de investigación. La biblioteca se encuentra en proceso de verificación, consulta interna y cotización para la adquisición de cerca de 2.000 libros en 2016, y 6.000 más durante los próximos tres años, que complementen los recursos bibliográficos y tecnológicos actuales en el campo de la educación y la pedagogía. La universidad actualiza los materiales educativos para que los estudiantes optimicen sus aprendizajes, invirtiendo más de 800 millones de pesos en el mejoramiento de los laboratorios de las facultades de educación, en la sala de comunicaciones aumentativa y alternativa, de ciencia y tecnología, en las licenciaturas de química, electrónica, biología y física, al igual que en los laboratorios de la licenciatura en ciencias sociales de la Facultad de Humanidades y de las licenciaturas en música y artes visuales de la Facultad de Bellas Artes. Además de invertir 1.133 millones en la adquisición de equipos audiovisuales, como 95 televisores y 500 computadores, y 87 millones en 60 mesas, 125 tableros y 1.021 sillas. El uso especial que nosotros le estamos dando acá a los televisores, pero no solamente los televisores per se, sino con el uso consciente, deliberado, de un software, en este caso de geometría dinámica, especializado para la enseñanza de un tópico específico de las matemáticas, en este caso de la geometría del espacio. Bueno, el televisor es una gran ayuda, porque ahí es donde proyectamos todas las temáticas de las prácticas pedagógicas de las estudiantes, que son lunes, martes y viernes, con los niños y niñas con los capacidades que asisten a la sala y los padres de familia. Y el televisor nos permite acercarnos más a todas esas herramientas pedagógicas que utilizan los docentes para poder lograr el proceso de comunicación. La universidad renovó la infraestructura tecnológica, invirtiendo en la actualización de los servidores, el tendido de fibra óptica y los dispositivos de seguridad informática, logrando migrar los sistemas de emisión, la plataforma de red más importante de la universidad, así como potenciar la cobertura inalámbrica en las sedes alternas y optimizar el proceso de matrículas en línea. Solo uno se mete, descarga el recibo, se da al banco que le piden a uno, porque no siempre es el mismo banco. Y ya, ha sido un cambio, y no solo en esa parte, en otras partes, por ejemplo, al inscribir materias. Estuvo más rápido, en ese semestre lo hice en 10 minutos, y le puede inscribir a otros compañeros. En 2014 se realizó una convocatoria para proyectos de investigación en dos ejes. El primero, Producción de Conocimiento para el Fortalecimiento y Articulación de la Investigación, aprobó 18 proyectos ejecutados en 2015, que definen y desarrollan líneas o campos de investigación, construyen estados del arte y sistematizan procesos de formación investigativa. El segundo eje, Investigación Estratégica para el Desarrollo Institucional, aprobó seis proyectos que actualmente fomentan la producción de conocimiento en el marco institucional de una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. En 2015 se abrieron dos convocatorias más. Una dirigida a aprobar ocho grupos de investigación con el fin de producir libros, manuales, textos o materiales educativos que fortalezcan el currículo de un programa académico. Y otra convocatoria que apoyará ocho grupos para la Universidad Pedagógica y dos para el Instituto Pedagógico Nacional, con el objetivo de formalizar y fortalecer semilleros de investigación en las distintas unidades académicas. Por tal razón, se diseñó un formulario público en la página institucional y se formalizó la membresía de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Colsi. Para diciembre de 2015 habrá 32 proyectos en marcha y 10 semilleros de investigación. Para las convocatorias de Colciencias 640 de 2013 y 693 de 2014 se incrementaron los grupos categorizados de 30 a 36 y los grupos que participaron en la convocatoria de 39 a 59. Además del incremento general en los siguientes aspectos. El 58% de los grupos mejoraron su categorización, con saltos de hasta dos categorías. El 41% de los grupos mantuvieron su categorización. Solo el 1% de los grupos disminuyeron su categorización. Se presentan a convocatoria 20 grupos más que en el año 2013. También se aprecia una mayor participación y clasificación de los investigadores. Se registraron por primera vez tres investigadores en categoría senior. Se aumentó el número de investigadores en categoría asociado de 12 a 31. Se aumentó el número de investigadores en categoría junior de 35 a 38. Se aumentó el número de integrantes en grupos de investigación de 170 a 263. Particularmente, el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica CIUP acompaña a los grupos y semilleros de investigación con el fin de realizar lecturas críticas del contexto educativo que impacten en las políticas públicas educativas del país. Semillero de Formación en Lenguas Extranjeras Comunícate con el Mundo El contexto contemporáneo exige docentes formados en lenguas extranjeras para que tengan mejores oportunidades académicas y laborales. Para ello, la Universidad Pedagógica Nacional ha abierto el programa Semillero de Formación en Lenguas Extranjeras que consiste en un proyecto piloto con 140 estudiantes de distintos pregrados a partir del cual se formulará el proyecto Inglés para Todas y Todos que espera atender a mil estudiantes por año desde el 2016. Que con la Universidad de Cambridge tiene todo un programa en la modalidad virtual para esta formación. A mí me parece buenísimo, buenísimo. Me llamó la atención el Semillero porque es como un espacio alterno para estudiar inglés y nosotros los estudiantes teníamos que hacer un pago mínimo entonces además era súper bueno eso para nosotros. Y además cuenta con el Centro de Lenguas el cual forma estudiantes en los idiomas de inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano y otros. Actualmente, la Universidad cuenta con 63 convenios con Universidades de Europa, América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Igualmente nuestros estudiantes pueden acceder a diferentes programas de movilidad académica internacional tales como la participación en eventos internacionales mediante las ponencias o cursando un semestre académico en el exterior también haciendo pasantías y prácticas internacionales. Los intercambios académicos permiten conocer, pues digamos, otras experiencias de vida universitaria de países hermanos como México, ¿no? Entonces, digamos que en la UNAM fue completamente enriquecedor porque no solo es estar en México sino es encontrarte con personas de París, de Alemania, de Bélgica, de Austria y bueno, de otros países de América Latina. Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con 131 redes nacionales e internacionales y cinco asociaciones en las que se promueve la investigación académica. Al finalizar el año 2015, se espera incrementar en un 50% la movilidad académica internacional de nuestros estudiantes a través del programa Paulo Freire en convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos así como de docentes en un 10% con respecto al 2014 confirmando así el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad académica internacional. Como meta se plantea, amplia la oferta de programas de pregrado y posgrado de doble titulación que promuevan la internacionalización del currículo, el incremento de profesores invitados al igual que la cooperación y financiación internacional de la investigación. La Universidad Pedagógica Nacional viene construyendo, con base en su amplia experiencia educativa, una política orientada a la formalización del acceso a la educación superior de los aspirantes que provienen de distintos grupos poblacionales. En esencia, busca generar mecanismos y estrategias diferenciales para atender tres momentos básicos del proceso. Ingreso, permanencia y titulación, según se trate de estudiantes con limitaciones auditivas, visuales, con baja visión, con restricciones en la movilidad, víctimas de la violencia, afrocolombianos, rom o indígenas. En este sentido, la política se construye considerando que el desempeño académico y la calidad de la educación superior deben articularse con variables de orden contextual, cultural, lingüístico y socioemocional, en la perspectiva de atender sus necesidades específicas y reducir la tasa de deserción. El Centro de Recursos Tiflotecnológicos Hernando Pradellacobos está beneficiando mucho a los estudiantes en cuanto al espacio y en accesibilidad, puesto que encontramos todo lo que es equipos tecnológicos y apoyo en talento humano para los chicos con discapacidad visual de la universidad. A través de la Subdirección de Bienestar Universitario, se coordinan los programas de psicosocial, promoción socioeconómica, beneficiando en forma directa a estudiantes, profesores y funcionarios. Se brindan espacios y asesorías y orientación relacionada con aspectos de psicología y de trabajo social. Se lidera también el proyecto de la familia como factor de fortalecimiento de la calidad de vida de los estudiantes de la universidad. Lo que tiene que ver con atención psicológica es un espacio que se brinda a los estudiantes, es gratuito y los estudiantes tienen la posibilidad de, de alguna manera, de recibir una orientación, una asesoría en temas que tienen que ver con apoyo emocional, de relación con pares, incluso familiar, sociolaboral también. Yo creo que las monitorías benefician a los estudiantes en dos sentidos. El primero es que permiten que el estudiante desarrolle unas capacidades, unas habilidades investigativas en donde se tracen unas metas y eso le permita también tener como unas capacidades más amplias de desempeño para la vida personal y profesional. Por otro lado, los estímulos económicos que dan las monitorías, mientras un estudiante está estudiando y puede cubrir unas horas de monitorías académicas, de investigación o monitorías hace, va a poder al mismo tiempo estudiar y va a recibir un incentivo económico. Para nosotros fue muy bueno volver a abrir la cafetería, pues nuevamente volvemos a tener desayunos, los almuerzos se han mantenido. La apertura de la cafetería se logra desde el semestre pasado en una propuesta también del señor rector de una casa digna para los educadores. Hicieron como un gran arreglo en cuanto a muchas cosas, el piso, la baldosa, la alimentación balanceada, el trato de las cocineras es muy bonito. Ha estado muy bueno, me gusta bastante y pues ha estado muy organizado también. Me ha parecido muy bueno porque digamos da sus porciones como son, muy rico el sazón y pues se nota que lo hace con mucho amor. La cocina fue cambiada en su totalidad el piso, las paredes fueron enchapadas hasta la altura que dice la norma y pintada con pintura epópsica. Un gran acierto fue el techo, no teníamos el techo. En este momento tenemos el techo, también se arreglaron las marmitas, la poceta de la marmita, los equipos, estamos con la norma. La escuela maternal constituye un proyecto de innovación educativa dirigido a los hijos de los estudiantes, que tiene como objetivo crear, inventar y aprender a vivir juntos en los primeros años de vida. La universidad ha sido una precursora en investigaciones y publicaciones referidas a la educación, la pedagogía y la didáctica. Su trayectoria, su contribución a la historia del país y su papel en la formación de educadores la hace pionera, única y primera en sus 60 años de existencia. ¡Gracias!